Mariano Ferreira Mariano Ferreira murió apenas llegado al hospital Argerich donde los médicos no pudieron hacer nada para sanar la herida de una bala en el pulmón Tenía 23 años Ministro, mi querido, escúcheme una cosa Dos cosas le voy a decir La mejor defensa es un buen ataque Antes que me digas que me llamaste 40 veces Hay que empezar a trabajarlo políticamente El planteo de que hay que hacer laburo sindical sobre estos tipos que entran porque estos tipos no son todos del PTS No, 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 no Hay un montón que se los puede ganar De manera que estos gentes ahora meternos en una especie de curso de capacitación y qué sé yo y empezar a hacerles la cabeza Hemos estado y estamos trabajando en eso Por ejemplo, ahí en el Sarmiento En Sarmiento es decir, nos manejamos con una empresa de mierda pero tratamos de meter gente militante Claro, bueno Tratar de recuperarlo, pero bueno Ok Buen fin de semana Igualmente para vos, José Te mando un abrazo Un abrazo, cariño Chau, chau Hola Hola, José Noemi, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien Estuve leyendo ahora en el diario que están en... ¿Está la gendarmería ahí? ¿Están llevándose cosas? Acá estuvo desde las 6 de la mañana la gendarmería y la policía federal ¿Y se llevaron cosas? Se llevaron cosas Ustedes levantaron un acta, ¿no? Allanaron mi casa Uh, la flauta Están allanando la casa Fernández Ah, no sé Contraron Un arma calibre de 22 Y un agresivo de compra de 1.38 ¿Dicató no había armas, no? No, no, no No había nada raro No, no, nada raro Cristina tiene mi teléfono particular y si no se lo pedís a Emiliano me llamás al celular, ¿eh? Cualquier cosa que necesites Bueno El fin de semana ya no Sombra del despertar De un pueblo que creció Que se apronta a luchar Y en la calle te perdió Crece y avanza Lucha y se organiza Prepara el día De la liberación Y que promete estar siempre peleando Como vos Como vos Como vos Como vos Quiero que la divulgación de esto Sirva para meter los presos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!